Bueno, perfecto. Con esto arrancamos con la serie de videotutoriales sobre el uso de JAP Values para la explicabilidad de modelos complejos. Lo que vamos a presentar a continuación es un corrido teórico por el origen de lo que fueron los JAP Values, el desarrollo de las metodologías JAP. Y por último vamos a presentar un caso de uso, un caso de aplicación para el modelado de datos genéticos, genómicos, perdón. Siguiente slide. Entonces sabemos que habitualmente cuando hablamos de modelos complejos, bueno, una manera coloquial de referirse a ellos es como modelos de caja negra, ¿no? Modelos que son capaces de generar estimaciones muy precisas, pero para los cuales no tenemos de ninguna manera una ventana que nos permita como inferir o estimar cuáles fueron los mecanismos internos que derivaron en tal o cual estimación. Siguiente. Y sabemos que hay una especie de trade-off o un balance entre interpretabilidad de un modelo y qué tan preciso es un modelo. Modelos como regresión lineal son modelos que son muy fáciles de entender porque hace las predicciones que hace o porque ajusta los modelos que ajusta. Pero quizás no son muy precisos porque quizás no tienen la flexibilidad de modelos más recientes en el tiempo como ensambles de árboles o redes neuronales que son muy flexibles, tienen una precisión para la predicción muy buena. Pero ahora, si queremos saber por qué está prediciendo lo que predice, es muy difícil saberlo. Y ahí es donde entra YAP. YAP trata de darle una explicación a la predicción que hacen estos modelos de caja negra. Y en los próximos videos vamos a ir entendiendo qué es YAP y vamos a ver un caso puntual de recreación para datos de biología molecular.